Bueno, vamos a ir al aeropuerto porque seguimos con esto. Se abren las puertas del aeropuerto y Pastora Soler, nuestra estrella internacional, abraza a sus familiares. Ahí lleva con un gorrito, marrocito, con una cintita rosa. Y está, claro, feliz. Mira, mira qué abrazo. Y abrazando. Qué cara de emoción, por favor. No estábamos en el Totten hace ocho años. Yo creo que es un gran triunfo. Es muy importante. Bueno, pues ha quedado a la altura de Rafael, a la altura de... Nos dicen los entendidos que no nos ha favorecido el hecho que hubiera cinco baladas más. Mira, 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 mira. Ahí está. Pastas flores. Oye, y además mira cómo la recibe el público. Es muy importante. Pero no, no, Pastora. Me emociona, de verdad. Muchas gracias. Pido conexión a mis compañeros. Ya tengo con nosotros a Pastora Soler. Primera impresión, según llegas a España. Pues emocionada otra vez, de verdad. Y eso que vengo medio dormida, ha sido un viaje muy largo. Toda la madrugada volando. Pero estoy muy contenta, estoy feliz. Habéis hecho escala en Estambul, más de cinco horas. Sí, hemos hecho escala en Estambul. Y eso, qué bueno que hemos venido todos durmiendo en el avión. Pero tenía muchísimas ganas de llegar ya aquí. Y bueno, y el recibimiento precioso. Y otra vez emocionada. Emocionada es la que te están preparando en Corea, tengo entendido. Vaya tela, vamos. ¿Esperas algo de tu familia, de tus amigos? Yo tengo muchísimas ganas de verlo a todos. Mañana estamos aquí porque hacemos una rueda de prensa y me voy pitando para Corea. Tengo muchísimas ganas de estar allí. Además, justo hoy está la Virgen del Rocío en la calle y el miércoles llega en las carretas de Corea. Y es un día muy bonito en mi pueblo. Y lo voy a poder disfrutar allí. Y el salto a la reja, hoy, a madrugada. Ha sido bonito, ¿no? Yo le he pensado, digo, ¿cómo habrá sido todo el...? Pues dile que ha sido muy rápido. Vas a ver muchas cosas y te quiero dar una noticia desde aquí. Y es que ha tenido un seguimiento masivo la gala en Televisión Española, el festival. Quiero que sepas que el Quédate Conmigo ha sido el Minuto de Oro. Siete millones... Ocho millones, perdón, 723.000 espectadores. ¿Qué te va bien? Qué alegría. Pues eso es lo más bonito que puede pasar, ¿no? Que la gente se haya sentido identificada y volcada con el festival. Que el festival es para seguirlo. Es una maravilla. Yo tengo que decir que he vivido una experiencia única. Miriam, no sé si me oyes. Porque sois vosotros los que lo habéis hecho posible y todo el equipo de Televisión Española. Sí, muchísimas gracias a ti. Y en plazo a todos los medios, a todos los espectadores que quieran saber un poquito más. A las 12 de la mañana se retransmite una rueda de prensa en directo mañana en Torre España. Para todos. Sabremos más de nuestra ganadora porque para nosotros eres ganadora. Muchas gracias. Gracias de verdad a todos. Un aplauso. Bueno, pues las dejamos ahí que... Mira, me encanta. Que es un homenaje. Gracias.